Saludos amigos, les mando un abrazo sincero y afectuoso. Soy el creador, dueño y único representante de Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79. Es un emprendimiento a partir del cual yo hago búsqueda, restauración, elaboración y envío de cualquier pieza para cualquier vehículo. A cualquier parte del mundo hago los envíos. Tengo un canal en YouTube que si ingresas mi nombre completo Edgar Eugenio Martínez Vázquez en el buscador vas a poder acceder a muchos videos con información de interés muy importante en relación a la cultura de los vehículos principalmente antiguos y clásicos. Me he enfocado en Camionetas Ford del 73 al 79 pero puedo conseguir cualquier pieza para cualquier vehículo. Mi teléfono celular con WhatsApp es el 3316-05-3441 y hago todo lo referente a la restauración de este tipo de piezas. Esta es una palanca de direccionales de Camionetas Ford del 73 al 79. es una pieza que ya encontré, posteriormente se restauró a mano de manera artesanal y como puedes ver se encuentra en óptimas condiciones. Es una pieza que parece nueva, pero no, no es nueva. Es una pieza que es para camionetas que ya nos están fabricando, camionetas que salieron hace alrededor de 40 años, el siglo pasado, en la década de los 70's. En la actualidad, en el 2017, ya es muy difícil encontrar estas piezas, ya no se fabrican. Entonces, la alternativa es con Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Yo me dedico a hacer la búsqueda. Generalmente estas piezas son usadas, por eso requieren el proceso de restauración antes mencionado. Finalmente las piezas quedan como nuevas, como puedes observar. Aquí está lo que es otra palanca, también ya restaurada, pero esta es una palanca de transmisión. Una palanca de transmisión automática de camionetas Ford del 73 al 79. Como puedes ver, en óptimas condiciones también se llevó a cabo un proceso de restauración a mano de manera artesanal con el equipo de profesionales de Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Y mi emprendimiento, camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Soy el creador, dueño y único representante de esta marca. No te dejes engañar, siempre cerciorate que estás hablando conmigo. Y en todo momento es determinante que antes de hacer algún depósito, corrobores que estás depositando a mi nombre. Yo vivo de viaje, todos los días duermo en algún hotel para descansar. Esta es la única manera en la cual yo puedo encontrar las piezas, posteriormente restaurarlas y finalmente enviártelas a la comodidad de tu hogar. Una vez que tú te comunicas, que tú llamas a mi teléfono celular 33-1605-3441. Me encuentro a bordo de carretera en este momento. Justo me detuve a tomar un café que sirve para reanimar y continuar con entusiasmo las labores, con energía para no quedarse dormido mientras uno va manejando. Y poder entonces estar alerta.